El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Dios, cantaré cuán grande es Dios. Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Virgidad en Dios El Padre con Espíritu Por ver hoy el león Por ver hoy el león Para cantar en presión Cantaré cantar en presión Todos lo verán Cuantar en presión Cuantar en presión Cantaré cuantar en presión Todos lo verán Cuantar en presión Oh, tu nombre sobre todo es El Espíritu de alabar Y me servirá Cantar en presión Cantar en presión Un saludo Cantaré amén